Somos protectores por naturaleza, nadie nos ha enseñado a serlo, nacemos con ese don tan particular, cuidamos de aquellos que nos rodean y también cuidamos de nuestra ciudad, esa la que tanto amamos y de la que tanto recibimos, nos ocupamos de ella en un ejercicio de responsabilidad. Este cuidado por nuestro entorno cercano, tal vez sí se ha aprendido, es un mecanismo innato, algo instintivo que llevamos dentro. ¡Gracias! El agua es elemento natural sin el que el ser humano no podría vivir. El agua es elemento sobre el que se construyen pueblos y ciudades. El agua, inicio y final de todo. ¡Gracias! 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 A finales del siglo XIX San Sebastián es un núcleo turístico para miles de veraneantes. La escasez de agua y infraestructuras, sumados a graves problemas de salud, ocasionan que se tome una decisión que marcará definitivamente la historia de la ciudad. La compra por parte del Ayuntamiento de la finca de Artikutza. ¡Gracias! 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 En conversación, la primera opción que, en suyección del positivity, estoy en el agua, pero en el agua, la陽edad pedestal. ¡Gracias! 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 En localizar la visiónмо professiona, el virus afectaosa se propiamente él en unas opt gustaría States, por ejemplo. Se investigó en esta recorded presentado en la educación, contaba de que esimporte über investors que seront detectados como la artikutsako etxaldean oien ursikinak, erropa garbitzen, ura kutsatzen zula eta urrorrek nola baik kutsatzen zula, donostira ibizten zen ura. Eta orduan ikusi zen beharrezkoa, zonalde hori erosi eta babestea. Hain zuzen ere, Nafarroan dagoen finka bat, partikudar bat zuen azena, eskuratzea, urumea ibaiaren isurietako bat dagoen lekuan, eta baita ere Espainiako gobernutik urumeatik ura hartzeko baimen hori lortzea. Eta horrekin sortzen da artikutsa, erosketa mila bederatzen da emeretzian gauzatzen da, eta hortik bilatzen da soluzioa iriak duen beharrorik. Eta horrekin gaulea zuen xerruaren ziren zuen gauzatzen zuten. Er wordsrakin zatuatuaren�atzen eratzen izan bauzatzen zагоzatuak besteakazitzen zuten. Eta horrekin bauzatzen da artikutsa, eta behar gauzatzen dengauzatzen zuten. Eta horrekin izan etaakarik bauzatzen zuten. de enfermedades contagiosas. La finca sufre distintas actuaciones a lo largo de los años que modifican considerablemente su fisonomía. El terreno no es ajeno a las distintas actividades que se realizan en sus límites, convirtiéndose en un testigo directo del paso del tiempo de distintas épocas de nuestra historia. Es una parte de la historia. Es una parte de la historia de los datos, hasta que nosotan los materiales y productos. El comienzo nosotras se puso en el medio del tiempo. De manera en la historia, hay un lugar que necesita una parte de la Ciondor, y hay un lugar para los pagos de las páginas. Hay un lugar para los pagos de los cadastros y los los cifros de los pérsion. y nos ayudan a la planta, que nos han perdido. En realidad, la pago y la aritmoto, se les ocurren a la tierra, y se les ocurren en el lugar de la tierra, y se les ocurren en la tierra, y se les ocurren en la tierra. WFUGATUTA DAGO Frogatu eta dago, eta ordurako bazekiten basoa, egoera onena mantentzen bada hau da, Dagotzkion estrato guztia baldin baditu eta egoera onien baldin bada, igadura, uraren eudillak sortzen duen, igadura askoz txikiagoa dela, eta materia organikagak gutxio joaten denez beko erreken ura eta gardilago eta gardena goa dela. Hora delata, utizioten basoari naturalizatzen de horribatian, amarkada batzutan suaitzaldak eta batzuk egin ziren, gara hortan egokia ikisten zelako hori erola egitea, baina harretan ondia jarri zuten eta basoa mantendunain zantzuten egoera honean. Ikataz aparte baita ere, eraikina egiteko egurra teratezan, kaolinareatea teratezan, minetatik ere burdin minedala. Jarduera horietan lan egite zuten langile guztiek, eta nuain bezela, gaur egun oso errez moiten gehiatuki batetik bestea, baina orduan langile guzti horiek bertan biziziren, bere familiekin, eta bai artikutako hau zoan, edo artikutatik zakaban adutatzeuden beste baserri batutan ere, jende asko zegoen, bai jende asko bizizen. Eta gainara material guzti horiek gateratzeko ja, hogei garren mendiaren nazi eran, trenbide bat ere ere ikizen, eta tren bat ere egin biltzen, artikutzati errenderi iraino gute zana. Trenakain bat berezitasun zitun, Azteko esan, irurogei zentimetroko zabalerako penintzulako mehatze trenluzena izan zala, eta horretaz gain, beste berezitasun batzuk edo izan dizitun. Naiko ingenio soa izan zan, zer lauloko motora erabili izitun, eta iru plano inklinatu. Plano inklinatua da, materiala maldan edo garraiatu bal izateko bagonetak, eta materialez betetako bagonetak maldan garraiatu bal izateko. Hoietako planotako bat berezia zan, materiala jetxi beharrean bere pixuarekin higo egin beharretzalako. Eta hemen makinabat izalatu beharrean, ingenio txuak edo izan zian, eta urez betetako deposito batzun gati kontrapizuz, materiala igotzea eta garraiatzea lortu zuten. Baina ura falta zenean, udarako egunetan, edo uririk eginezulako egunetan, depozito edo urdepozitoa hundia urrandela, uitsik zegonean, arazoria hurregiteko, tuberi sistema batzukan hemen bertan errekarik ez dago lako, eta erreka txiki ezberdinetatik kan eskaisetik ona, planogurura ino dauden erreka txikietatik eta tuberia sistema baten bidez, urdepozitoa hundio hori edo betetzea lortzen zuten. Artikutzen mantentzen diagaur egun arrasto asko trenarenak, edo trenarekin arlazionatuta zuten eraikinenak. Eta, bueno, arri garrila da, egun daka arrasto daudela, bai trenbidearen bidetik azita, eta ere ikuntza, ere ikuntzetaren jo, trenagordetzeko, batzean daukagun bezalako planoguruko etxola, trenagordetzeko, garbitzeko eta baliozun etxola bazan, eta horrez gain, ba, bueno, planenkinatuek edo kargaderoek edo arrasto asko utzi dituzten da. Ura, urra hartzen zen bezala irizten zen donostiek gaudo iturrietara, orgonetzea honez, potabilitadorarik eta SSR-etatik, iturburu guztietatik, tomak egin zituen eta kanalitxibaten bitartez donostiek gaudo, hori da, hogei garren mendearen hasi edan. Urroiek etziren naikoak izaten, eta mia beratzen da berroita zazpigarren urtean, enorietako presa egitzen hasi ziren. San Sebastián, la bella ciudad del norte de España, procura mejorar cada vez más sus atractivos estivales, que la hacen centro del turismo nacional e internacional, y mejorar sus servicios entre los que se encuentra el abastecimiento de aguas. Proceden estas de los manantiales existentes en la finca de Articuza, de 3.600 hectáreas de superficie, y que es propiedad del ayuntamiento donostiarra. El líquido elemento está regulado por el pantano construido en el río Añarbe, dentro del territorio navarro, y que surte a los depósitos de Mons y Oriaventa, ya cercanos a la ciudad. La distribución se efectúa mediante un canal de 23 kilómetros de longitud. Tiene el pantano una capacidad de 3 millones de metros cúbicos, y recoge el agua durante las épocas de mayor afluencia. Baina ya, si era baten, arazoak egontziren batez ere eskerra aldean, hau da, urtegiko paretaren eskerra aldean, eta ustezen nain bateko kapazidadea ezin izan zen bermatu. Gero ya, beranduago, biztanlegoa egotzen ari zen einean, eta ez bakarri donosti, baizik eta donosti aldean, beharrezkoa izan zen urtegia hundiago bate egitea, eta orduan egin zen ya, Añarbeko urtegia, mila beratziron da iruritamago osturtean inguduan. Añarbea El관 imparaz horas prestiti hargan Gotaru baineta irakarri». Hay un hecho que marca bastante la historia de Articucha, que es la construcción del nuevo embalse Lañarbe, ein c Proteus Aspartaztiqa baineta. Artingucha動画. el sentido para el que el ayuntamiento la compró, con resolver el problema de captación de agua y a partir de entonces Articuzza se convierte prácticamente en una zona natural. En 1975 Articuzza queda libre del abastecimiento a la ciudad. Es a partir de ese momento cuando comienza un proyecto, el de recuperación de la finca y vuelta a su idiosincrasia original. TESTO Ainarbe mi abelatron dayo 8ainco lo cribbó urтиán y el artista depet Speaking of 80 Y hago sobre la ubicación del asiento en las comas. Con leyes ayunten las comas digas sobre la abastección del país de la ciudad. artículos a cura girela. La Comunicación de la Comunicación La Comunicación de la Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación Artikutsan momento klabetako bat izan zen 2000 ala urtean. Artikutsa, Parke Naturalen 2000 azarean sartu izendatua izan zen. Eta ordundik, bakudeak eta plan badela medio, hainbat eta hainbat ekintza egindida. La Comunicación La inclusión de ese espacio dentro de la Red Natura 2000 Es lo que como gobierno teníamos la potestad Y que hemos apoyado y refrendado ante Europa como un espacio realmente de interés. A partir de esa declaración Ya no es una declaración solo de interés para Navarra Sino de interés para toda Europa Viene el trabajo de declarar LOCEC Zona de Especial Interés Comunitario Y hacer un plan de gestión Finkaren conservatio golea bikaina da Duela eun urte asegurezki inguruko harangustiak bezel atxuko zen Baina ende honetan beztu eta agarrazen jaan da Obetzen Garregon ditugu inguruko basurik naturalenak, helduenak Horeg Dakar, Baitare, Reka, Inguruko, Garbiena, Gutsien, Huertzen, Izatea, Biodiversidad de Taterenal de Tegere, Itzubaruzko, Agueras Toczino d'Agua. Nosotros, a partir de la designación de ese plan de gestión que se hace en colaboración con los propietarios, que en este caso es el Ayuntamiento de Donosti, y también con las entidades limítrofes, poner en marcha ese plan que nos permita continuar en el mantenimiento y la conservación y realmente las condiciones excepcionales que tiene este espacio. El motivo fundamental por el que queremos hacer esta obrita es para que el personal que trabaja en el mantenimiento de la finca pueda bajar en condiciones de seguridad hasta el aliviadero y poner en marcha una serie de tomas auxiliares que existen y que nos van a permitir ir rebajando paulatinamente el nivel del embalse. El Ayuntamiento, más o menos por 2015, ante los requerimientos que tenía por parte de la Confederación Geográfica del Cantábrico de cumplimiento de la normativa de seguridad de presas, tomó la decisión de, en lugar de invertir en ponerla cumpliendo normativa, tomó la decisión de dejarla fuera de servicio, pues al final era un embalse que no tenía ninguna utilidad y además ejerce una presión medioambiental muy importante en un espacio de estas características que es una zona de especial conservación y es espacio de la Red Natura 2000. En 2015 tomaron la decisión de dejarla fuera de servicio, a día de hoy se ha conseguido vaciar el embalse simplemente a través de los órganos de desagüe de la presa y la fase siguiente será abrir una parte de la presa para eliminar el obstáculo, que desaparezca la capacidad de embalse y la recuperación ambiental de toda la cuenca. ¡Suscríbete al canal! 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 con el objetivo de recuperar su estado natural. Estas actuaciones han dotado la finca de un reconocimiento medioambiental y sobre todo de una vuelta a su estado original, creando un espacio único, sostenible y duradero, que será el legado que herede nuestros hijos e hijas. Es que en la época de la vida, nos han dado cuenta que nos han dado cuenta de que nos han dado cuenta y nos han dado cuenta de que nos han dado cuenta de que nos han dado cuenta. Y nos han dado cuenta de que nos han dado cuenta de que nos han dado cuenta de que nos han dado cuenta. Además de que el permiso de su 들eda, el amor tiene el accio a la convivía Naturalea en alguna forma que la Provinzca arbitra lea cuenta la carrera que nos hundredne comité. La ciudad de Guadalupe De manera que parecen muy bien de las generaciones y personas que se han aplicado necesariamente en forma positiva, porque eso tendría un valor en el sentido natural, desde que no se han comprado la oportunidad de recuperarlo con montesas, son muy positivos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al Gnabrón! ¡Claro ya! 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 Sabemos que cuando llegamos a los artículos, por si no nos sentamos a los artículos, y las artículos no se han hecho nada. No se han hecho nada. En este caso, a la historia de Donostia, hay muchos conservadores y muchos otros conservadores. al de. Garay baten finca erostea bat izan zen, baino mende honetan, basa hiatu dira, aliketa geien baso zestalita mantentzen, basoiek aliketa gutxien ikutzen, erraketan noin bat persa kendu dira, orain nobitako urtegi agustu eginda eta orideak entzeko asumadago, eta orain goz bainzat, bilakara oso positiboa da. Espero dezagune, etorkizuneko agintariak ere, ikuspuntu horreia utxiko diotela, eta jarretuko duela honetik izaten, ez orain daukaguna, baizik eta gero eta hori izaten. En el plazo de dos años, queremos abordar tambien la apertura de la pared del embalse. Casi toda la obra del embalse se va a quedar, pero se va a hacer una apertura para permitir, digamos, la continuidad tanto hídrica de la regata donde está el embalse, como tambien el paso de personas y animales, facilitar ese paso a través de lo que hoy es una barrera artificial bastante impresionante. Garrantzitzuen etakoa momentu hontan da, dagoen urteiko konektibidadea berreskuratzea. Urtegia ustua dago, baina konektibidadea guztiz berreskuratu dago da, espeziek alde batetik bestera pasatzea herrezago izateko. Eta baita ere, pizkanaka, pizkanaka, urtegiak utzi duen lekua zuaitzez eta bar, berreskuratzen joatea. Erabilerari gabea dagoen edeku bat, ba, ikusi da, bere jatorrizko egoerara itzultzea dela egokiena, eta hemen dikaurrera ere nikuste gune natural bezeda, iriak jabetzan duen gune natural bezeda, bazaintzea eta badioan jartzea dagokik udara dago, udara dagoetzea dela. Cien años de agua y vida en Articuza. Un siglo que desde el primer momento ha estado definido por el cuidado, la protección y el respeto hacia el medio ambiente. Una actitud y esfuerzo continuado de varias generaciones que mantiene la vista puesta en el futuro, y del que nos sentimos verdaderamente agradecidos y orgullosos. Z pointan batamag oxmo. la bat anun Sintonizzera Z hochen Gracias.